¿Qué es la gravedad? Primero, el caso del suelo. Para eso vamos a tener que modificar la lógica actual del player, vamos a tener que quitar el controlador, porque era una forma automática de mover al personaje y así la conocíamos, pero ahora vamos a necesitar definir una lógica un poquito más complicada. Entonces, para el suelo vamos a, bueno, del paquete gráficos hemos sacado un conjunto de tiles que están en un archivo de terreno. Y con eso vamos a conseguir construir un suelo, ¿vale? En este caso vamos a utilizar uno de los grupos de tiles, uno que tiene una hierbecita verde, y vamos a hacer un suelo abajo del todo, ocupando esa, o sea, con esos tres tiles vamos a rellenar toda la zona de abajo. Entonces, para eso, vamos a ver, bien, lo que vamos a hacer aquí es agregar, con sprites vamos a construir ese suelo. Vamos a crear un sprite. Un sprite. Un sprite. Tile. Y aquí, vale, de la misma manera vamos a sacar el tile que queremos de ese conjunto de tiles, y lo que vamos es a... Bueno, a sacarlo del, de un offset. En este caso... El 616, 6.0, esto sale de aquí. De aquí. De aquí. Estos son tiles de 16x16, ¿vale? Ocupando el ancho y el alto. Entonces... Lo que tenemos es... Pues aquí contando, ¿no? Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este sería... Ocupa seis... La posición 6.0. Entonces... Si nos vamos... Aquí... Es lo que estamos haciendo. Realmente estamos indicando... Que... La posición... De nuestro tile ocupa la 6.0. Es solo un frame. Como es solo un frame, 0.0. Aquí indicamos el offset donde está. Y aquí indicamos el tamaño. Dieciséis por dieciséis. De manera que... Si ahora yo... Voy a colocarlo en la posición... Cero. O sea, realmente... Pongo por dieciséis para que se entienda que luego... Cuando vayamos colocando los diferentes tiles... De dieciséis por dieciséis... Pues... Para que veas que son posiciones múltiples de dieciséis. Entonces... La resolución... Menos dieciséis... Si ejecutamos... Tenemos ahí ese primer tile... Puesto abajo del todo. ¿Vale? De manera es... Que si yo... Ahora hago lo mismo. Pero ahora voy a hacer un bucle. Voy a construir una fila entera. Vale. Esto... De tiles. Y en este caso voy a coger el siete. Entonces... Esto será... Y... Más uno... Por dieciséis. Lo que voy a hacer es rellenar... Con catorce tiles realmente... Porque es lo que me saldrían... Creo... Si no... Si no calculo más... Creo que son catorce... Pues rellenaría... Toda la fila... De abajo. ¿Vale? Y ahora voy a utilizar... El tile... Ocho... El... El tercero... Para cerrar el... Y lo voy a poner... En donde se haya quedado la I... Que será la última I... Pues ahí. De manera que... Ahí tenemos nuestro... Hemos construido nuestro suelo. ¿Vale? Vale... Eh... Ahora... Para simplificar las cosas... No vamos a calcular... Colisiones con el suelo... Porque ese suelo... Siempre es fijo... Mide dieciséis píxeles de alto... Entonces lo que vamos a hacer es... Simular... Que el suelo... O sea que realmente... El personaje tiene ese suelo siempre... ¿Vale? Y no vamos a hacer un cálculo de colisiones y tal... Lo de las colisiones lo vamos a guardar... Para lo que serían plataformas... Eh... Flotantes... Que eso sí... Si que es... Pues... Ya depende de... De pixel donde coloques la... La plataforma... Y eso lo veremos... Eh... Lo veremos resolviéndolo con colisiones... Igual que hemos visto las de... Las del ítem... O las del enemigo... Bien... En este caso... Vale... Ya tenemos... Mmm... Nuestro suelo... Y ahora vamos a hacer... Que el nuestro... Que el player... Pues... Simule... Que... Pues eso... Que va a caer... Bien... Pues para eso... Vamos a tener que ir... Al player... Al script... Y aquí... Eh... Todo esto del controlador... Lo vamos a quitar... ¿Vale? Y vamos a utilizar... Nuestra lógica... La lógica... De... Cualquier objeto GL... Va en... Una función... Que se llama... Move... Vale... Esta función... Se invoca... Fotograma... Fotograma... Y aquí... Pues... Eh... Es donde vamos a agregar... La lógica... Y utilizaremos... El pad virtual... Para detectar... Si pulsamos izquierda... Derecha... En este caso... Vamos a tener... Una variable... Local... A la función... Por eso le pongo... El guioncito... Que... Con la que vamos a determinar... En que dirección... Se mueve... Nuestro personajito... O sea... Hacia donde vamos... Puso a la derecha... Puso a la izquierda... Es speedx... Valdrá... Positivo... O negativo... De manera que... Incrementaremos... La posición del sprite... En esa dirección... Bueno... Vale... Y vamos a... Para simular... La gravedad... Vamos a utilizar... Dos variables... La aceleración... Y la velocidad... La... La aceleración... Sería realmente... Pues eso... Como va cayendo... Como va aumentando esa velocidad... Entonces... Eh... Haríamos... La velocidad... Depende de la aceleración... Vale... El getEffectime... Lo que hace es... Que es independiente... Es un... Es un factor... De escala... Que... Que mide la velocidad... Frame a frame... De manera que... Permite que los sumatorios... Se hagan siempre... Dependiendo de la velocidad... En la que dibujamos... O sea... En la velocidad... En la que el... El... El procesador va... Funciona... Quiero decir... Por ejemplo... Si esto lo ejecutases... En una Raspberry Pi 3... Pues... Que la Raspberry Pi 3... Va a una velocidad... Eh... Y luego esto mismo... O sea... Si tú no pusieses... El getEffectime... Si lo llevas a una... A una... A otra CPU... Digamos... Una Raspberry Pi 5... ¿Qué pasaría? Que la Raspberry Pi 5... Ejecuta muchísimo... Más freeze por segundo... Que... El... Que una Raspberry Pi 3... Entonces... Para asegurarte... Que en las dos... El sumatorio... Se va a sumar... De la misma manera... En la misma unidad de tiempo... Utilizamos... El getEffectime... Esto lo vamos a ver muchas veces... Se utiliza... Bastante... Para esto... Para evitar... Descompensaciones de velocidad... La aceleración... Realmente... Eh... Tampoco haría falta... Utilizarlo... Porque... Estamos utilizando... O estamos usando... El Vsync... Entonces... Eh... La lógica va a esperar... A que... Al retrazo del... Del monitor... Si el monitor va a 60 Hz... Eh... Siempre vamos a estar ejecutando... Estos 60 Hz... Tanto en una Raspberry Pi 3... Como en una... Como en una... Una Raspberry Pi 5... Entonces... Pero... A mí me gusta ponerlo... Para asegurarnos... Que si un día se quita... O se... Se deja que sea... Que no hay... No hay... No hay... No hay... No hay sincronización... O lo que sea... Con esto te aseguras... Que siempre... Va a salir... Igual de bien... Sea... La máquina donde la ponga... Donde ejecutes... Entonces... Esta... Formulita de aquí... Realmente es la aceleración de caída... ¿Vale? O sea... Esto simula la gravedad... Nuestra velocidad gravitatoria... Sería este 0,025... Y... La velocidad va incrementando... En base a esa aceleración... De manera que si yo ejecuto... Ahora mismo... A ver... Si no... Si no lo ejecuto bien... Ah... Ya me está llamando a mí que... Claro... Nos falta... Nos faltaría... Nos faltaría... A ver... Nos faltaría aquí... Colocar... Nuestro pad... Vamos a hacerlo ya... Así... Claro... Ha caído... Se ha caído al infinito... Bueno... El infinito no... Porque no le hemos dado tiempo... Pero vamos... Se ha salido de pantalla... Porque no estamos teniendo en cuenta... El suelo este virtual... Que nos hemos... Eh... Creado... Vamos a... Crearnos ese suelo virtual... Si la posición... Y del player... Resulta que... Supera... Eh... Supera... Esta... Altura de suelo... Vale... La resolución... La resolución... Que es 212... En vertical... Le quitamos los 16 del suelo... Y le quitamos los 32 del player... Vale... Entonces... En ese caso... Me aseguro que... Mi personaje se queda en esa posición... Ni más ni menos... Y quito... Cualquier aceleración... Que haya... O velocidad... Y en caso contrario... Que estoy cayendo... Pues nada... Que... Que las variables hagan su... Su cosa... Si la ejecuto... Ocurre eso... Y si movemos... Izquierda... Derecha... Pues el personaje se mueve... Izquierda... Y derecha... Ok... Bien... Sencillo... Bueno... Eh... Pues eso... Resumen... Lo primero que he hecho... Con respecto a la versión anterior... Es... Quitar el controlador... Vale... Para definir nuestra lógica... Eh... Agregamos... La lógica... De moverse... Izquierda... Y... La lógica... De la caída gravitatoria... Vale... De ese peso gravitatorio... Eh... Detectamos... Y sobrepasamos... El suelo... Virtual... Y nos aseguramos... Que el jugador... Se quedará ahí... Parado... Y... Detendremos la aceleración... De caída... Y bueno... Y hemos... Y eso... Ya hemos agregado... Propiedades... Para poder tener acceso... A ellas... Desde... Desde... Desde el MOVE... Eh... Ya hemos... Ya tenemos... Ya tenemos esto... Ahora vamos a... A... Ir mejorando... Todo esto que hemos montado... Y de paso... Pues bueno... Ir viendo... Eh... Bueno... Resolviendo mejor... Alguna... Alguna duda... Que pueda... Que pueda... Que se pueda... Que podamos ir viendo... Una de las cosas... Que... A simple vista... Pues bueno... Vemos que hace falta... Es que claro... El personaje... Va a izquierda... Derecha... Y no cambia... De... De dirección... Y se cambia... A otra de correr... Y... Y... Además... Pues nos podemos salir... Por los lados... Verdad... De... De la pantalla... Entonces... Lo que vamos a hacer... Es... Eh... Modificar un poco el código... Del... Del... Del jugador... Vale... Con pequeñitas cosas... Para mejorar esto... Por un lado... Si pulsamos... Izquierda... Derecha... Vamos a hacer un flip... Horizontal... O sea... Le vamos a dar la vuelta al sprite... O a quitársela... De manera... Que si yo ejecuto... Y ahora yo... ¿Ves? El personaje... Mira... Derecha o izquierda... Eso lo hace esta función... Del sethflip... Luego... Vamos a... A... Conseguir otra animación... Vemos que está en el paquete... Que es la del... Player Room... Que es la animación de correr... Que tiene... Y se la vamos a agregar... Al... Player... De la misma manera... At... Patrim... Animation... y sil... com... Igual... Buenos días... Tienes los mismos frames... Y... Entonces... Cuando... vale, si hay velocidad x, pues entonces hacemos un setAnimation.run y si no, pues le ponemos la que está parado, entonces se la ejecutamos nuestro personaje cambia de animación cuando corre, cuando estamos moviéndonos y cambia la otra cuando nos paramos ves que fácil, y ahora el tercer punto que sería el de asegurarnos que no se sale de los lados de la pantalla bueno, pues cogemos y hacemos, creamos aquí una variable temporal local a la función y decimos que sea, que no pueda ir, o sea, decimos el clam lo que hace es asegurarnos un mínimo y un máximo, un valor mínimo y un valor máximo, entonces decimos que la posición x no queremos que sea menor que cero ni mayor que 256 menos getWF que es lo mismo que 32, vale, lo que pasa es que getWF es una función del sprite que nos permite obtener el valor de su ancho en ese momento, es una forma más interesante en vez de utilizar constantes, porque imaginemos que estás, bueno, que tienes todo esto con constantes, como en este caso y de repente pues dices, wow, tengo que cambiar el gráfico de mi personaje, vale, entonces lo cambias y resulta que ya no es de 32 x 32 que es de 34 por lo que sea, entonces ya tienes que ir a todo el código y cambiar los 32 que se está utilizando por por el 34 o lo que sea, de esta manera pues nos aseguramos que solo cambiándolo en un sitio se nos actualiza en el resto, vale, son pequeños truquis que, bueno, voy comentando también para que los tengáis en cuenta porque evitar ahorrar, si nos podemos ahorrar tiempo de escritura y de follones, pues mejor esa es la idea del código, entonces, con esto, lo que conseguimos es que el personaje pues no pueda ir a menos de cero, ni tampoco pueda ir más allá de la resolución horizontal y ya está, ya tenemos ahí a nuestro personaje corriendo con estilo a nuestro personaje corriendo con estilo a B